a trasladarnos hacia Maracay en el estado Aragua, donde el comité organizador presentó las actividades a desarrollarse para lo que serán las ferias de San José 2024. Por eso vamos a establecer un contacto con nuestro corresponsal en la entidad José Merchan. Gracias por el contacto. Reciben el cordial saludo desde la ciudad de Maracay en el estado Aragua. Todo está listo en la programación especial 2024 en las fiestas en honor al patrono de Maracay y San José. Veamos. Ferias de San José 2024, la Feria de San José, un ícono de tradición de nuestra ciudad, de nuestro estado, y que siempre tiene que prevalecer el sentimiento por la cultura. Comenzando con nuestro reinado, que este año cumple 50 años de ser celebrados. Es la edición número 50. Vamos a coronar una nueva soberana de la belleza con propósito. Y aparte de eso, bueno, preparamos una agenda musical bien amplia, bien variada para todos los gustos. Comenzando este domingo 10 de marzo, donde vamos a celebrar el Día de la Mujer con un tributo para ellas, con varias agrupaciones que van a estar allí para homenajearlas. El desfile de San José es el reencuentro de la maracallera y el maracallero en nuestra avenida Bolívar. Nos apostamos todos a lo largo de la avenida, nos agarramos las manos y empezamos a ver cómo pasan nuestras comparsas, nuestras manifestaciones culturales, nuestras carrozas, nuestras instituciones. Este año el desfile viene cargado de mucho colorido y de mucha emoción. En ese orden de idea, ya se están haciendo las coordinaciones con la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno bolivariano del estado de Aragua, dirigida por el señor general Dulcey, a fin de tener todos los elementos de seguridad necesarios para brindar un mejor confort a todas las personas que van a hacer vida dentro de la Feria de San José. Se debe destacar que cerca de 90 carrozas participarán en esta programación especial de las fiestas en honor al patrono de Maracalli, San José, la invitación para todo el público a que puedan asistir durante estas fiestas a 2024. Con esta información retornamos el pase a los estudios en Caracas. Hemos llegado al final de este recorrido informativo. Recuerde que la próxima cita es a las 6 p.m. Puedes seguirnos en todas nuestras plataformas digitales como arroba Globovisión, en mi cuenta personal como arroba Genesis Novo C y nos vamos a despedir.